Desde Bucaramanga, Colombia, mezclando mil libras, lo mejor en cumbias. Uno tiene poco tiempo para amar, la primera vez que se ama, es imposible de olvidar. Exclusivo. Tengo toda soledad con tu recuerdo, tú tenías todo lo que había en mí. Bá, báilalo nena. No llores, no llores más, yo siempre te voy a amar. Otro éxito. No me busques más, no me gustes más conmigo, porque has dejado el dolor por ti. Con tus ojos dos luceros, jugando a mis temeros, lo mundo que te quiero, yo seré tu bien compañero. En mi vida nunca me pareces, en mi vida no quiero estar, sin mi amor a mi vida, no me dejes nunca jamás. Ante, 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 ante ustedes, mil libras, en dicha generación. Yo quiero tu mirar, yo quiero tu mirar, es un lindo, su ojo, que me trae tu mirar. Si quiero olvidar, tus labios sin besar, que hay en tu mirada que me pasas a nadar Ay, 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 me tiene tu mirar, ay, 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 me pasas a pasar Ay, 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 me tiene tu mirar, ay, 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 me contigo sin pasar La miro al loco, como se despega de ti Cuidando tu boca y vas de acuerdo de ti Es mi primavera, eres mi vida entera, juro sin tus brazos no puedo vivir Eres toda mi vida, eres mi fantasía, juro que contigo soy muy feliz No puedo ser de ti, no puedo sentir de tu mirada el cuerpo Mis lágrimas me queman muy dentro Perdóname, perdóname por no corresponder ¡Arriba, checha! Maldito bicho, que ningún de mí Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, tenías mi amor Sin ti me muero, me muero de la luz Lo mejor mezcla, sin mi gana Deje, que salgan mis lágrimas Así saltar, tan bravo por el ching Solo sé, nadie me verá llorar Creando Lumbia, mi Échale sabor Y aquí termina la historia Soy Leon Arnimo Buenas noches, y sigan mirando al cielo Ah, al cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!